Es jueves 23 de abril, el Benito al Mercado Ríos, a previsionarme, y pues, ahora ya no hay control aquí. Como pueden ver, aquí antes había control, ahora no hay. Bueno, hay menos gente también, menos vendedores. Ahora, te hacen la desinfección. Bueno, aquí al centro del Mercado. Lo que estoy notando es que la fruta, las verduras, todo. Debe entrar el lunes y hasta ahora, ya está acabando. Gracias. 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 Gracias.